¿Puedes imitar a Homero Simpson? No, no puedes imitar a Homero Simpson No, no puedes ser ¿Qué es lo que es YouTube? Diego es mi nombre, arroba deo al día, es mi apellido Estoy en San José, Costa Rica Vine a hacer una entrevista internacional, brother Con dos tipazos, ellos son de Tenerife ¿Cómo es el acento de Tenerife? Muchacho, chiquita calo Ustedes son como los latinos de Europa, ¿verdad? Ellos iniciaron con un canal de YouTube donde cantaban covers Les fue tan bien, pero cuando digo bien No digo que es que más o menos bien Tienen un video con 300 millones de views en YouTube Lo que los hace realmente una de las más grandes revelaciones que tiene España Estoy aquí robándoles un poquito de su popularidad para mi canal de YouTube Son dos hermanos Este tiene 12 años y este dice que tiene 14 años Parece como de 25, pero vamos a dejarle que tiene 14 años Han sido un fenómeno de YouTube que raya ya casi en lo inexplicable Realmente les ha ido muy, muy, muy bien ¿Tú abriste el canal? El pequeño empezó antes que el grande Pero bueno, qué bien que tu hermanito Mira, qué buen hermano menor ¿Cuándo vino el momento definitivo en el que ya se viralizaron? Con el primer cover fue muy bien Luego salgamos por fin Tenerife, de Cali, de Irlanda y Sebastián Yatra y Juan Maga Números de las visitas subían muchísimo Habíamos superado el millón de visualizaciones Juan Maga nos comentó en Twitter Sebastián Yatra también Empezaron ya su carrera musical Ya no más covers Ahora van a hacer su música propia ¿De qué hablan estas nuevas canciones que están escribiendo? Todas menos una hablan de amor Todas menos una hablan de amor Amor, alegría, muchos ánimos, muchas fiestas ¿Qué te inspiran esas canciones de amor? A tus 12 años Yo no tengo vivencias de amor Soy muy... Yo me imagino que ya... No, él tampoco ¿Tampoco? De verdad, el menos ¿El menos? Pero imagino que las fans están descontroladas La verdad es que... Sí, pero... La verdad es que sí Y eso es algo que a nosotros nos da ánimos Y ganas a continuar siempre y no parar nunca ¿Qué es lo mejor ahora que ya se pueden decir que son famosos? No lo llamamos fama O sea, somos conocidos Pero yo creo... Hay que ser humildes, pero es fama Yo creo que lo mejor es viajar y conocer a nuestros fans Gracias a ellos y ellas que hoy en día estamos en Costa Rica Y nosotros lo que queremos hacer siempre es entregarles nuestro corazón Cantarles, darles abrazos, sacarnos fotos Una cantadita, pues Tienes una cantadita Claro Alguna canción de ti Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parecemos enemigo Chutea Chutea Muy bien, la venganza, papá La venganza de los hombres Demasiado, esas mujeres que uno les da todo Y te quieren mandar pa' la zona del amigo Los hombres también Y lo podemos hacer Ahora vamos a lo divertido Yo no puedo hacer el tag del hermano Voy a hacer un tag del hermano en mi canal de YouTube con Alex Una discusión fuerte que recuerden entre ustedes Por jugar a la play Esa era la única discusión que teníamos No, ahora juego yo No, ahora juego yo Ahora tenemos horarios y ya no nos... Ah, pero como que tiene... Tiene tu huella... Una hora y media cada uno O sea que ustedes se llevan bastante bien Los hermanos que yo conozco Viven en una peleadera hasta que se mudan separados Y ahí se extraña más que no Qué bueno que ustedes ya estén disfrutando eso de... De un hermano La peor travesura que hayan hecho Travesura... Ese es el problema No hacemos travesura No se portan mal Nada, nada, nada No han hecho ninguna bromita ¿Sabes eso de tocar el trimbe y salir corriendo? Ajá, ajá Nunca lo hemos hecho nunca Definitivamente, ya me volví fan de ellos ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando están juntos? ¿Jugar al fútbol o cantar? Yo creo que compartir escenario con él ha sido la mejor experiencia que he tenido nunca Yo yo leo del fútbol y lo complementamos muy bien Qué lindo, qué lindo, de verdad Esa experiencia de poder estar en todo lo positivo con tu hermano ¿Qué puede hacer Adexe que no uno pueda hacer y viceversa? ¿Sabe imitar a Shakira? Ay, nada se sabe Cuando no se lo entendía mucho lo he cantado Digo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo ¡Wow! Muy bien, muy bien, pelado ¿A qué puede hacer nada que no pueda hacer Adexe? Además de alcanzar ciertas cosas por ahora ¿Qué voy a decir eso? Por ahora Correr bastante más puertas al campo sin cansarme Pero con la edad, eso se va a acabar Yo también soy imitar a alguien que no Hola, miñitos, soy Mickey Mouse Hola, miñito, de ti ¡Pimita! Hola, miñitos, soy Mickey Mouse ¿Puede imitar a Stitch? ¿Puede imitar a Homero Simpson? No, no puedes imitar a Homero Simpson, no, no puedes ser ¿Cuál es la comida favorita de tu hermano? Los espaguetis de mi padre Y el de mi hermana el pollo ¿Película favorita? Civil War Y igualmente ¿Superhéroes favoritos? Capitán América y Aeromani No, 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 eso yo no te lo permito No puedes seguir a Capitán América y a Aeromani Yo ya tengo claro cuál es ¿Cuál es? ¿Capitán? Sí Muy bien ¿Quién es el más inteligente de los dos? Se puede cocinar pero ahora mismo ganado porque... Si tu hermano viviera en Tenerife, ¿dónde quisiera vivir? ¿Puerto Aventura? No me importaría, pero es que no sé, yo no me imagino vivir fuera de Tenerife, ¿no? Muy bien, me gusta esa nacionalidad ¿Y tu hermano? Yo creo que igual que yo Creo que Tenerife es mi sitio, mi lugar y donde me gustaría estar siempre ¿Qué es lo mejor de Tenerife? Puedes estar en la playa con 40 grados de calor y luego vas al Teide El Teide es el pico más alto de España Además tiene un montón de nieve Precioso es la palabra Bueno, es como aquí tiene mucho verde Tengo familia en Tenerife, ya me dejo que ir a conocer ahí Ok, y vamos a cerrar con una pregunta, una pregunta emocional ¿Cuál es su momento favorito juntos? ¿Su momento más emotivo? Lo estamos viviendo Exactamente, o sea, todo esto que nos está pasando Creo que lo más emocionante que se puede vivir nunca Lo estamos viviendo en estos momentos Chicos, debo decirles, totalmente aparte, no esperaba que esto pasara Realmente ustedes son gente impresionante Son tipazos Creo que tienen un muy buen corazón y un gran cerebro Además de un gran talento Gracias Espero realmente que los sigan cultivando y que sigan siendo muy buenas personas De verdad que estoy muy contento Usualmente hago un relajo al final, pero creo que más como que me motivaron a ser una mejor persona Y acá abajo les voy a dejar los links para los videos de ellos, para el canal de YouTube Suscríbanse al canal de ellos, suscríbanse a mi canal Y bueno, ya saben, las redes sociales están acá abajo Y gracias por ver este video No te sigas, suerte de un mundo Te encuentras, tu te saluda